El jueves 30 de marzo a las 5 de la tarde en el MLC se va a proyectar la película Oscuro Animal de Felipe Guerrero. Será presentada por Notas de Cine, que es un grupo de estudiantes que tienen un cineforum en la Universidad de los Andes desde hace más de dos años. Y nos acompañará después de la película el director Felipe Guerrero y Juana Suárez, que es una crítica y analista de cine colombiano. La película habla de la violencia en Colombia a través de tres personajes femeninos. Habla de cierto movimiento del campo a la ciudad. Habla de ese oscuro animal que está afuera en la violencia y que está adentro en los cuerpos de estos tres personajes.